¿Cuál es la edad de Classic Sonic? Quizás más de uno se haya preguntado lo mismo una y otra vez desde su debut en 2011, pues en Generations el Sonic actual unió fuerzas por primera vez con la versión joven de sí mismo, pero cuántos años se llevaban uno del otro, quizás suene como algo imposible de saber, pero que dirías si tal vez siempre se nos dijo y nunca lo supimos. La mayor prueba de lo que digo, la encontramos con Amy, pues ella es el único personaje que demuestra el paso del tiempo entre la era clásica y la moderna, pues desde Sonic CD hasta Sonic R, se nos fue presentada como una niña de 8 años, pero a partir de Adventure pasó a tener 12, indicándonos que hay 4 años de diferencia entre ambas eras, habiendo que en sus versiones clásicas Tails tuviese 4 años, algo que se refuerza en este capítulo de las aventuras de Sonic Lerizzo. Así pues, Knuckles en esta época tendría entre 11 y 12 años, para así llegar con Sonic, quien en su versión clásica, tendría 11 años.